Música En Tarbaca fue, era interesantísimo Porque por ahí se hizo la transmisión de las visitas del Papa, Juan Pablo a México y todas esas cosas Los mundiales de fútbol en Inglaterra, no, en México Por ahí venían las señales internacionales de televisión Aparte de las señales de telefonía Y es una central que viene a solventar no solamente las comunicaciones de una forma más rápida Sino que trae otros servicios Otros servicios que nos vienen a dar mayor versatilidad en las comunicaciones Servicios como por ejemplo, tal vez ustedes recordarán el servicio despertador automático Que lo despierta a determinada hora o le da un mensaje de alarma Servicios tal como llamada en espera Que usted está hablando con alguna persona y siente que entra una llamada Escucha un tono y puede establecer una comunicación con la otra persona O puede devolverse a la llamada anterior Trae algunas otras facilidades como por ejemplo La red digital de servicios integrados La RDSI Sin embargo es una tecnología que ya actualmente está fuera de uso Sin embargo todavía tenemos algunos servicios de estos Que tienen que ser sustituidos con la nueva tecnología IP De internet que tenemos en el país Cuando hicimos la parte de Tarbaca Podíamos manejar la parte de televisión y la parte de comunicaciones Pero los satélites tienen limitaciones Porque como hay que subir hasta 300 mil kilómetros Y bajar 300 mil kilómetros Entonces hay una cosa que se llama retardo de la señal Entonces Se oye Si no se corrigen esas cosas Se oye como un eco Entonces usted puede decir Y al rat Aparece la Entonces el cable submarino lo que hacía era que aumentaba la capacidad Para comunicar a los países Entonces era importante que el ICE tuviera presencia En la parte de cables submarinos Entonces también se entra a la parte de cables submarinos Y ahí entramos con el cable mayo Primero Luego entramos al cable de arcos Y luego al Panamera Eso fue en el área del Caribe Y en el lado pacífico entramos al cable panamericano Ya en los años 90 Se incrementó mucho el tráfico de datos Y las empresas ya comenzaban a funcionar en datos Entonces la precisión de la fibra óptica Hace que uno pueda manejar grandes caudales de información Entonces el ICE comienza a hacer sus contratos Primero con una red que se llamaba Maya Y con ella se conecta hasta Miami Y una vez estando en Miami Ahí se conecta con el resto del mundo En los cables submarinos Esos proyectos los hacen las compañías grandes Porque las inversiones son muy altas Entonces ellos dicen Bueno, ok, nosotros pensamos tirar un cable submarino por el Caribe Si a usted le interesa Entonces nosotros hacemos una derivación Y conectamos su país Eso le permite a ustedes Ustedes participan financieramente Entonces ustedes se benefician de toda la parte de comunicaciones El ICE hizo esos Entró en esas negociaciones Porque realmente le convenía La red incipiente de internet en Costa Rica Comenzó a conectarse Incluso los inicios de la RAI A través de enlaces de microondas O enlaces satelitales Es a principios de los años 2002-2003 Que se hacen los convenios Con los principales proveedores de conectividad mundial Para conexiones de fibra óptica A través de los cables submarinos Posteriormente y a la fecha Ya el ICE ha logrado En conjunto con radiográfica Tener interconexión A través de otras opciones No solo el cable Maya Sino también el cable Arcos Y también por el Pacífico Entonces hoy en día Toda la transmisión de datos Que se hace Y no solo datos También de voz Se hace fundamentalmente A través de cables submarinos El número de usuarios mundiales de internet Se ha duplicado en los últimos 5 años Las cifras actuales de Costa Rica Indican que el 58% de los hogares Tienen acceso a internet La Organización de las Naciones Unidas Desde el año 2000 Designó como prioridad para el desarrollo mundial A las comunicaciones y a las tecnologías de la información Unido a esto La ONU considera el acceso a internet Un derecho humano Y en nuestro país La Sala Constitucional Lo declaró también como un derecho fundamental En una sentencia en el año 2010 Con la obligación para el Estado De promover y garantizar para todos El acceso a las nuevas tecnologías El ICE le dieron un plan piloto De telefonía móvil En carros Que eran 10, 12 teléfonos Que los anduvo la gerencia Anduvo la presidencia De la república Una empresa que empezó con eso Fue Motorola Entonces ahí fue donde crearon Comenzaron a investigar Cómo liberar el teléfono del carro Para empezar Porque era importante Porque la batería del carro Era el que alimentaba el teléfono Y llegaron al famoso teléfono móvil Que pesaba casi 3 kilos Que era de este tamaño Y que valía como 4 mil dólares Cuando se inició el servicio En aquel tiempo En 74 Se podemos estar hablando Que eran 10 teléfonos La gente no lo conocía Por lo tanto no lo demandaban Conforme fue transcurriendo el tiempo Y viéndose las facilidades Que este estaba presentando La gente fue adquiriéndolo Entonces en los años 80 Vino aquella famosa Milicom Que sin entrar en detalles Entró como entró Y en el año 94 La sala constitucional Había dicho que Era ilegal Por lo tanto había que Apagar A Milicom Entonces el ICE Tuvo que hacer una licitación Para comprar un sistema celular Y apareció el primer sistema celular Que era el famoso TDMA Música 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 CC por Antarctica Films Argentina